Gracias por seguir en sintonía de TN23. Hablemos del coronavirus, el COVID-19 que sigue cobrando vidas en España. En las últimas 24 horas, por favor, preste atención a estas cifras. El número de fallecidos por el COVID-19 se ha elevado a 832, dando un total de 5.690 fallecidos desde el inicio de la pandemia en el país. El Ministerio de Sanidad de España ha informado que en total se contabilizan 72.248 personas contagiadas. De ellas, 41.630 se encuentran hospitalizadas, mientras que 12.285 han podido recuperarse de la enfermedad. Continuamos con nuestro recorrido en el mundo y ahora nos vamos a México, porque ya hay alrededor de 792 casos de contagio de COVID-19, 13 personas fallecidas. Es por ello que el presidente de México se ha pronunciado sobre las medidas de prevención que están tomando para prevenir más contagios de COVID-19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje donde incitó a los mexicanos a quedarse en casa, a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Todo ello a raíz del aumento de casos y fallecidos ligados a la pandemia. ¿Cómo debemos redoblar nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra obediencia para que entre todos podamos detener, enfrentar, salir a irosos de la epidemia del coronavirus? Yo he dicho y lo creo, de que más que los hospitales tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar. Se retiren todos que estén en sus casas con sus familias, ayudándonos también a guardar sana distancia y a que haya higiene. Ya saben que si hay calentura, si hay tos seca, tos seca, si hay dificultades para respirar y si hay dolor de cuerpo, entonces sí, hay posibilidades de estar infectada por el coronavirus. Bolivia declaró el estado de emergencia sanitaria ante la preocupación por el incremento de los casos del COVID-19. Sin embargo, surgen iniciativas de emprendedores bolivianos que buscan aliviar esta situación. Lo informa Fabiola Chambi desde Bolivia. En Cochabamba, centro de Bolivia, dos empresas se dieron a la tarea de fabricar prototipos de respiradores, acudiendo al talento y capacidad de profesionales en diferentes áreas en las que pudieron sumar esfuerzos. Quantum es una empresa innovadora y pionera en la fabricación de autos eléctricos. Ahora, en medio de esta crisis, asume una responsabilidad diferente. Así lo cuenta la Voz de América, su gerente general, José Carlos Márquez. La iniciativa parte de la necesidad de estar preparados ante una posible falta de varios elementos y equipos para poder tratar adecuadamente a los pacientes de coronavirus en nuestro país. Scorpionsoft, una empresa que se desenvuelve en el desarrollo de software, también impulsa la elaboración de prototipos de respiradores médicos que puedan ser usados en los enfermos de COVID-19. Desde su taller, Carlos Rea, gerente, explica cómo realizan este trabajo. Dado que el tamaño de la gravedad de la pandemia es de magnitud y al ver que mi país no tiene los suficientes respiradores para cubrir un brote masivo del COVID-19, decidimos fabricar los mismos. Las redes sociales fueron claves para que estas iniciativas tengan éxito, pero aún se pide el apoyo del gobierno y las empresas privadas para que estos prototipos se puedan concluir y así aliviar de alguna manera las deficiencias del sistema de salud público ante el avance de esta pandemia. Varios usuarios dejaron mensajes de agradecimiento y apoyo en las páginas de Quantum y Scorpionsoft en un momento en que se necesita más que nunca gestos de esperanza y solidaridad como estos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Continuamos en Sudamérica porque según lo que mencionan las autoridades es que hay países que han tomado medidas más drásticas para prevenir contagios de COVID-19, así como nos informa el periodista Jacopo Luzzi de La Voz de América. El coronavirus apareció en Sudamérica el 26 de febrero, exactamente un mes atrás, y precisamente en Brasil. Esto después de que por más de un mes desde el comienzo del brote en China no se había señalado ni un caso en toda la región. Tanto que muchas personas creían que la falta casi total de conexiones directas con China habría podido salvar al continente. Hoy ninguna nación sudamericana está libre del coronavirus y con 8.500 casos entre los varios países, los infectados siguen creciendo. Por eso desde Argentina hasta Ecuador prontamente las medidas tomadas fueron muy duras frente al desarrollo del brote. Tengo miedo, demasiado miedo, porque pues qué tal que uno se le pegue esa cosa y vaya uno a pegársela a la familia también. Está uno con mucho temor. Cuarentenas nacionales, restricciones de la movilidad con policía en la calle, bloqueos del transporte aéreo y cierres de fronteras han sido las acciones extremas tomadas por casi todos los gobiernos, a pesar de que el saldo de los fallecidos hasta ahora es menos de 200 personas. Según expertos, la región no sería capaz de absorber un aumento masivo de los casos, por eso actuar prontamente fue crucial. Sin embargo, no se conoce forma alguna de coordinación entre países. Mientras tanto, algunos jefes de Estado están contra las restricciones, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aún no ha impuesto una cuarentena a nivel nacional. Algunas autoridades estatales y municipales deberían abandonar su concepto de tierra quemada, de prohibir el transporte público, cerrar negocios y de confinamiento masivo. Brasil es el país con más casos hasta ahora. En el resto del continente, considerando también los números de los casos sumergidos, que podrían ser muchos más de los certificados con las pruebas, los sistemas de salud se preparan a recibir más pacientes. Entre tanto, la orden es categórica, quédense en sus casas. Les hemos dicho, quédense en casa, quédense en casa, que se entienda bien. Sin embargo, como reporta el diario The New York Times, muchas personas en Sudamérica viven con trabajos diarios y a pesar del brote, no podrán permitirse quedarse en casa. No trabajar sería peor que enfermarse. Jacopo Luzzi, Voz de América. Más de 100 millones de estadounidenses se encuentran bajo órdenes de quedarse en casa, las cuales han empezado a ser implementadas en países de América Latina y por supuesto en el mundo, para poder combatir así la propagación del coronavirus. Esto ha forzado cambios en las rutinas de trabajo, incluyendo la de los periodistas de La Voz de América, afiliados a la red de noticias Alba Visión. El alto nivel de contagio del coronavirus... Se venía planificando una vez que se supo el riesgo que había por la pandemia del coronavirus. ...ha paralizado gran parte de Estados Unidos, incluidas las operaciones regulares de La Voz de América y la producción de su noticiero El Mundo al Día, la cual, durante este periodo de emergencia sanitaria, es la responsabilidad del corresponsal Jorge Agobian. Lo que estamos haciendo es que el programa sigue llegando a la audiencia a la misma hora, por el mismo lugar. Y sin elementos que hasta ahora habían sido indispensables, asegura la productora Mary Benítez. Nuestro programa ha cambiado inmensamente, ya que al no estar en la oficina, nuestro programa ya no es en vivo. No tenemos un estudio para ponerlo en vivo, no tenemos un director, no tenemos todos los técnicos que necesitamos. Entonces, nuestro show ahora se graba. Desde el baño de la casa, usando el teléfono para transmitir... Los corresponsales de La Voz de América seguimos comprometidos con seguir informándolo durante esta crisis del coronavirus, aunque esto, debido a medidas de quedarse en casa, pueden implicar transmitir desde el clóset. Yo estoy asombrada, yo estoy maravillada. Yo conocía a mis compañeros y lo que eran capaces, veía su trabajo. Pero la verdad de la verdad es que yo no pensé que ellos pudieran producir lo que está saliendo al aire en este momento. Es un logro increíble. Un trabajo en equipo que toma ventaja de las nuevas tecnologías y aplicaciones de comunicación. De lo cual es algo de lo que nos sentimos bastante orgullosos, porque gracias a todo ese conocimiento que nos han impartido y que nosotros mismos nos hemos interesado en aprender, hoy estamos informando a una región completa sobre lo que está ocurriendo en un momento tan crítico como este. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Recuerde que la mejor medida para prevenir contagios de COVID-19 es que usted se quede en casa y no salga si no es necesario, pero los guatemaltecos están acatando esta instrucción. Por supuesto, han tenido que salir en horas de la mañana y tarde a distintos comercios y agencias bancarias y justo lo que usted está viendo en pantalla es un recorrido en las distintas calles de la ciudad capital. Desde tempranadas horas de este sábado, decenas de personas optaron por adquirir productos de primera necesidad o hacer distintas transacciones financieras y por este motivo fueron visibles filas de personas que esperaban por más de una hora ingresar a algún centro y realizar este tipo de diligencias. Pese a las normas sanitarias y recomendaciones en distintos puntos, las personas mantuvieron menos de un metro de distancia entre sí. Algunos utilizaban mascarillas. En varios autoservicios, la afluencia de vehículos provocó que las filas llegaran a la calle. En el recorrido de uno de nuestros equipos, también se evidenció que la calzada Aguilar Batres fue una de las más transitadas previo al toque de queda. Y en el marco de la emergencia registrada por el coronavirus, las autoridades habilitaron dos líneas telefónicas para atender las dudas de la población. Sin embargo, ni esas se libran de las famosas llamadas falsas. Las líneas telefónicas 1517 y 1540 fueron recientemente habilitadas para abordar información sobre el coronavirus COVID-19. Desde su activación, se maneja un estimado de 250 a 300 llamadas diarias de personas que buscan detalles sobre esta pandemia que afecta a millones alrededor del mundo. Sin embargo, la Unidad de Información Pública del Ministerio de Salud busquen informarse sobre estos casos que mantienen una serie de acciones de prevención. Añade que se cuenta con un sistema de filtración para que el único tema a tratar sea lo relacionado al coronavirus COVID-19, entre los síntomas, los casos sospechosos y detalles de la cuarentena. Tras la implementación de este sistema de filtración, se redujo el número de llamadas, ya que la población hacía consultas de todo tipo, entre ellas migración y seguridad. El call center que tiene a su cargo recibir estas llamadas se encuentra funcionando con 60 personas quienes cumplen con los requisitos de prevención de contagio de la pandemia. Y durante estos días de resguardo para varias personas ha sido difícil mantenerse en sus casas. Es normal, según expertos, mantener estrés, insomnio, también ansiedad, pero por supuesto dan consejos para saber cómo sobrellevar esta situación. Todas las personas se acostumbraban a una rutina, levantarse, desayunar, ir al trabajo o a estudiar, regresar a sus hogares en horas de la noche, solamente para cenar y descansar. Pero esta rutina ha sido alterada para que usted ni su familia se contagien del COVID-19. Según psicólogos, estos días de resguardo deben ser aprovechados para renovar energías comiendo bien, haciendo ejercicio, arreglando sus espacios personales y reforzar lazos familiares. A los niños y niñas les debes dar acompañamiento cuando realicen tareas y actividades lúdicas. Tenemos que ver qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, hacer manualidades, tener juegos de mesa, hacer ciertas rutinas también de juego desde la casa con los materiales que se tienen también, ¿verdad? Eso es como la recomendación con los niños. Con respecto al área académica, recordemos que ellos están en su casa, no están en las escuelas ni colegios, entonces no podemos convertir nuestra casa en una escuela o en un centro educativo, entonces tener esos horarios establecidos también. El ser humano tiene una gran ventaja que es la capacidad de adaptarse ante ciertas situaciones, entonces, pero eso no quiere decir de que no surja también el estrés, la ansiedad por estar en el mismo espacio. El COVID-19, hablemos cómo está registrándose en el mundo, porque no perdona ni siquiera en el Vaticano. Según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, se han registrado seis casos positivos de coronavirus. La información que se da a conocer es que el primer contagiado se trata de un oficial de la Secretaría de Estado, residente en Santa Marta, que al presentar algunos síntomas fue puesto en cuarentena. Tras detectarse este caso, las autoridades sanitarias han realizado test a las personas con más estrecho contacto con la persona positiva, dando resultados positivos entre empleados de la Santa Sede. Pero no se alarme, pues aseguran que el Papa Francisco no tiene coronavirus. Y es que recuerde que millones de personas están resguardándose en sus hogares para evitar contagiarse de COVID-19 y precisamente en pantalla usted está observando imágenes que quedarán en la historia. Son las principales calles y avenidas de la ciudad de Londres, que se encuentran vacías como consecuencia de las medidas de distanciamiento social puestas en marcha para evitar más contagios de la pandemia. Estas imágenes fueron captadas por un dron, muestran como un buen porcentaje de la población se resguardó en sus casas y obedeció a la orden presidencial. Pero Londres no ha sido el único país que ha quedado sin presencia en las calles, pues en Estambul, Turquía, las calles se encuentran prácticamente vacías después que el presidente Recep Tayyip haya perdido, pudido cumplir con una cuarentena voluntaria y no abandonar sus hogares, a menos que sea por razones de primera necesidad en medio del incremento de números de fallecidos por el contagio de COVID-19. Otras medidas incluyen la transición de los sectores público y privado a horarios de trabajo flexibles con un personal mínimo, el distanciamiento social, por supuesto, aplicado en el transporte público y el cierre de espacios públicos adicionales. ¿Pero qué pasa también en China? Miren, el metro de la ciudad de China, en donde se originó el brote mortal del coronavirus Wuhan, ha vuelto a abrir sus puertas a más de 10 millones de residentes. El metropolitano permaneció cerrado durante al menos 65 días como una de las medidas que adoptaron las autoridades para frenar la propagación de la epidemia. Sin embargo, ahora las 7.9 líneas del metro cuentan con más de 180 estaciones equipadas con escáneres térmicos, mientras que los pasajeros están obligados a utilizar mascarillas para prevenir más contagios de COVID-19 y, por supuesto, manteniendo siempre el distanciamiento social. Este video quedó grabado en el repulsivo acto de un repartidor en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en momentos en que la nación norteamericana se posiciona como las más afectadas por la pandemia del coronavirus. En este video se puede ver cómo el hombre escupe en su mano y luego lo esparce sobre un paquete antes de entregarlo a su cliente, imagínese usted. Pero esto no es todo. Luego de este acto, se dispone a tomar una foto para verificar la entrega sin imaginar que su acción fue grabada por la cámara del timbre. Y, por supuesto, ya usted está observando en pantalla la acción de este hombre. El uso de mascarilla para prevenir los contagios del COVID-19 es muy importante, pero solo se combina con un correcto lavado de manos. Lo más importante es que nosotros nos lavemos las manos frecuentemente. Y si vamos a usar mascarilla, ¿quiénes deberían de usar mascarilla? Idealmente la mascarilla debería de ser usada principalmente por las personas que tienen síntomas respiratorios. Si alguien en casa tiene un síntoma respiratorio, inmediatamente hay que colocarle una mascarilla. Ahora bien, estas mascarillas tienen filtro, entra y sale aire, pero sale aire de la persona. ¿Quién tiene que ser una persona enferma? Algo que no tenga filtro para que no saque el virus y ahí se quede en el mismo lugar. Entonces, todas aquellas que a usted le cuesta respirar y todo lo demás, tienen que hacerlo de diferente manera. La otra cosa también es que las que son muy pegadas a la cara, a la boca, cuando uno habla, se humedece. Y entonces van perdiendo su protección, ya que la humedad puede pasarnos algo hacia adentro. Entonces, esto lo más que tarda son tres, cuatro horas y mucho si yo no hago mucha situación. Cuando utilice una mascarilla, no la toque y al estornudar o toser no la retire. Recuerde que para prevenir contagios de COVID-19 no basta solo con utilizar mascarilla. Debe lavarse las manos de forma constante y realizar distanciamiento social. Al desecharlas, utilice doble bolsa, ya que así está advirtiendo a los recolectores de basura que es material contaminado. Y escuche bien porque los adolescentes en conflicto con la ley penal que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social han puesto su granito de arena para poder darle a las personas en distintos centros asistenciales mascarillas que ellos mismos están fabricando. Con gestos de felicidad y entusiasmo por ser tomados en cuenta para ayudar en esta emergencia sanitaria, los adolescentes en conflicto con la ley penal pusieron manos a la obra y elaboraron esta semana un primer lote de mascarillas que serán utilizadas en diferentes centros asistenciales. Francisco Molina, secretario de Bienestar Social, manifestó que el trabajo de los adolescentes forma parte de un sistema de integración que pretende darles una ocupación durante su estadía en los centros correccionales para que tengan una formación técnica y con esto tener oportunidades al salir de nuevo a las calles. El proyecto está enmarcado en el trabajo de los primeros 100 días de gobierno, precisó el funcionario. Las autoridades del sistema penitenciario permitirán que los reos puedan recibir encomiendas, pero las visitas continuarán suspendidas hasta una nueva orden por la emergencia del coronavirus. El Ministerio de Gobernación suspendió las visitas en los 21 centros carcelarios por la emergencia que tiene el país por la pandemia del coronavirus COVID-19. El objetivo de la medida es que ningún privado de libertad sea infectado y contagie al resto de la población reclusa. El subdirector de operaciones del sistema carcelario, Luis Escobar, aseguró que a la fecha ningún privado de libertad es un caso sospechoso de COVID-19. A momento nosotros tenemos los 21 centros controlados, no hay ninguna persona con síntomas, los privados de libertad han estado bastante tranquilos, o sea, ellos han tenido esa paciencia inclusive porque se les ha prohibido, o se les ha restringido, perdón, el hecho de que puedan sus familiares puedan visitarlos. El funcionario Escobar agregó que continuarán recibiendo encomiendas para los reclusos, pero serán revisadas por los protocolos de seguridad y sanidad por los agentes en las cárceles. Nosotros manteniendo eso, no se les ha prohibido entrar sus encomiendas, se han manejado protocolos de higiene en todas las encomiendas, entonces yo creería que si seguimos así vamos a lograr contener por muy buen tiempo esta tragedia o esto es lo que estamos viendo en este momento. En el sistema de justicia varios casos penales se quedaron detenidos por el estado de calamidad que decretaron las autoridades del organismo ejecutivo y el Congreso de la República para atender la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19. Y aprovechando la ausencia de personas en la ciudad capital, la Municipalidad de Guatemala ha aprovechado también realizar distintos trabajos en sectores, por supuesto siempre tomando en cuenta las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Con la llegada del coronavirus COVID-19 ha sido necesaria la implementación del toque de queda y el llamado a estar en casa, mismo que ha tenido efectos en las calles, naturaleza y principalmente en el tránsito vehicular, ya que es menor el número de personas que tiene presencia en las calles. Esta situación ha sido aprovechada por las autoridades de la Municipalidad de Guatemala para realizar diversos trabajos. La comuna cuenta con 2.000 trabajadores que están asignados al funcionamiento de la ciudad tanto a la Policía Municipal de Tránsito, Limpia y Verde y bomberos. También se le da seguimiento al cumplimiento de las medidas sanitarias y de prevención en los mercados municipales y así conocer los productos que se ofrecen a la población y que están en condiciones óptimas para su manipulación y consumo. La ciudad no ha dejado de estar limpia, la ciudad no le han faltado las acciones para retirar árboles caídos, para ver el tema del agua potable, para ver el tema de las jardinerías y muy en especial el tema de los productos que se están vendiendo en los mercados municipales. Así mismo, respeto a los lineamientos que el gobierno tenga en cuanto a las medidas a tomar durante los siguientes días. Si eso requiere que hagamos un cambio de horario, un cambio de personal, de ubicación, desde el alcalde hasta la persona que trabaja en la vía pública, pues estamos dispuestos a hacerlo. Asimismo, se encuentran en desarrollo los proyectos de verificación de limpieza, seguridad, regulación de tránsito y señalización vial. Tenemos ahora información internacional desde nuestra página www.tn23.tv y recuerde que en todo el mundo realmente los médicos y las enfermeras son héroes porque están prácticamente las 24 horas del día atendiendo a personas contagiadas de COVID-19 y es por ello que han realizado ahora un noble trabajo de perros de terapia para apoyar a los médicos que ya están cansados prácticamente de trabajar para poder atender a las personas con COVID-19. Ante esta situación, Estados Unidos ha encontrado la forma de alivianar el trabajo de estas personas como con mascotas. Es así como ya se están llevando perros de terapia a los distintos hospitales, una manera en que los profesionales pueden liberar su mente durante al menos unos minutos y dejen de pensar un poco en la pandemia. Esta iniciativa la ha puesto en marcha en el Hospital Rose Medical Center de Denver y está haciendo todo un éxito. Precisamente en pantalla usted está observando a la perrita Wynn que es quien está dando estas terapias precisamente para poder alivianar a todos estos médicos pero recuerde que esta información la puede encontrar en nuestra página www.tn23.tv Con esto vamos a marcar una pausa pero vamos a continuar con más Acante N23. Acante N23. Haremos un recorrido de los casos del COVID-19 en Centroamérica. Vamos a iniciar en El Salvador. El Salvador que ha incrementado su número de casos positivos. Hasta el momento contabilizan 19. Pero nos vamos a contactar en este momento con el periodista Ernesto Cornejo de Canal 12 de El Salvador para que nos pueda ampliar la información y brindarnos también el panorama que se vive en ese país. Adelante, Ernesto. Buenas tardes. Así es, un gusto saludar los compañeros de la RNA desde El Salvador y es que el presidente de la República Nayib Bukele, a través de una cadena de radio y televisión anunció que el número de casos de personas contagiadas por el coronavirus subió a 19 después de haber realizado alrededor de 160 pruebas. De acuerdo a la información, la mayoría de los casos son importados y han estado bajo custodia en centros de contención. Es decir, venían de países que reportan altos números de casos como Francia, Estados Unidos, Colombia, Brasil. También el mandatario reportó que ya tienen al menos dos casos de personas que han sido contagiadas localmente acá en el territorio nacional. También apuntó que están realizando 18 pruebas más de personas con sospechas de este virus y que hasta el momento no tienen los resultados pero ya en las próximas horas los darán a conocer. No dejaron pasar por alto el mecanismo que harán para la entrega del subsidio a las familias. Es decir, 300 dólares. Para eso se ha llevado a cabo la creación de una plataforma virtual para que los salvadoreños puedan verificar sobre la entrega del dinero y todos quienes han sido favorecidos a este subsidio acá en el país. Esta es la información que les tengo hasta esta hora desde El Salvador. Les reportó Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por esta información que nos compartes. Por supuesto, estaremos en contacto contigo para que nos puedas seguir actualizando la información. Y por supuesto, continuamos nuestro recorrido. Nos vamos ahora a Honduras porque ya suman dos personas que han fallecido a causa de la pandemia del COVID-19. Es el periodista Efer Guevara de Impacto BTV que nos tiene más información al respecto. Adelante, Efer. Hola, amigos de TN23 en Guatemala. Qué gusto saludarles en vivo a esta hora desde Tegucigalpa, Honduras. Para llevarles este reporte de lo último que ha acontecido en nuestro país en torno al tema del coronavirus. Ya de manera oficial, las autoridades gubernamentales confirman 95 casos de COVID-19 en todo Honduras. Y lastimosamente, en horas más tempranas se emitió un comunicado por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en donde se confirmaba un nuevo fallecimiento en la zona norte del país por este mortal virus, sumando dos las personas que han perdido la vida en toda Honduras por el COVID-19. En horas de mañana, a eso de las 3 de la tarde, se espera que el gobierno tome la decisión de si el toque de queda absoluto se extiende o no en todo el territorio nacional. El mismo toque de queda podría extenderse para los próximos días o quizás hasta para la mitad del mes de abril. Todavía estamos a la expectativa de cuál será la determinación que tomen las autoridades gubernamentales después de que se confirmara un nuevo fallecimiento por COVID-19. El toque de queda absoluto continúa en todo el territorio hondureño, por lo que las autoridades mantienen diferentes operativos en las principales ciudades del país. Estamos hablando de Teucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba, que han sido los lugares que más casos de COVID-19 se han reportado hasta el día de hoy. Este es el informe que les puedo brindar en vivo a esta hora. Retorno con ustedes a Estudios Principales. Muchas gracias, Efer. Ya ha escuchado usted entonces. Son 95 casos en Honduras, dos personas fallecidas y por supuesto estaremos al tanto si en dado caso el toque de queda se extiende durante estos días en Honduras. Y ahora de Honduras nos vamos a trasladar a Costa Rica. ¿Quiere saber usted cómo está la situación en Costa Rica? Tiene varios casos confirmados y es Roberto Brenes de Repretel que nos actualiza la información. Adelante, Roberto, ¿cómo está la situación en tu país? Hola, ¿qué tal? Les informa Roberto Brenes Rojas desde Costa Rica. 295 casos confirmados de COVID-19 se contabilizan en nuestro país según han informado las mismas autoridades de salud. Además, tres personas recuperadas, dos personas fallecidas, 15 internadas y seis en la unidad de cuidados intensivos. Entre los casos, el paciente más joven es un menor de tan solo un año de edad y el mayor es un adulto de 87. Hay casos en 50 de los 82 cantones del país. Se mantiene el llamado a las personas a estar en casa. Sin embargo, aún muchos no hacen caso. es por esa razón que el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, mencionó que presentará dos proyectos de ley para reformar la Ley General de Salud y la Ley de Tránsito con el fin de instaurar multas ante incumplimiento de órdenes sanitarias y subir las sanciones por incumplir la restricción vehicular. Hoy se anunciaron nuevas medidas. Por ejemplo, todos los establecimientos comerciales que tengan un permiso sanitario no podrán funcionar a partir de las 8 de la noche. Aplica para todo local comercial excepto para todos aquellos que entregan a domicilio alimentos o medicinas. También se activó una línea telefónica para que pacientes crónicos o de riesgo soliciten el envío de sus medicinas hasta sus hogares y así evitar que vayan a un centro médico. Se mantiene el cierre de fronteras y una restricción sanitaria vehicular en todo el país que aplica de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Preocupa que en dos centros médicos se detectaron casos de COVID-19 en el mismo personal de salud. Son un total de 52 funcionarios de salud que están aislados tras dar positivos por el nuevo coronavirus. Se realizan grandes esfuerzos. Aquí, por ejemplo, un centro médico se transformó en tiempo récord para que tenga todo lo necesario para atender a los pacientes más graves confirmados por COVID-19. Este es el panorama de la situación actual de Costa Rica. Es un informe de Roberto Brenes para la red de noticias Salvavision. Gracias, Roberto, por esta información y esperamos que pronto esta situación pueda frenarse, pero de momento nos mantenemos al tanto también de los detalles. Nos vemos ahora a Norteamérica porque ya habíamos informado que en México se han confirmado 792 casos de COVID-19. 13 personas han fallecido pero tenemos más detalles con el periodista Itzel Valencia. Es de Canal 13 Puebla, México. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, amigos de Grupo Alba Visión? Mi nombre es Itzel Valencia y desde Puebla, México les informo del panorama actual que se vive del coronavirus. La Secretaría de Salud Federal informó que son 717 casos confirmados de COVID-19. Además, que 2.475 casos están en observación y lamentablemente 12 personas han perdido la vida. Ayer por la noche el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, compartió un video en sus redes sociales en el que invitaba y exhortaba a la ciudadanía a evitar salir de sus casas para frenar un poco estos contagios del coronavirus. Además que algunos gobiernos locales y estatales han decretado el cierre temporal de establecimientos como lo son cines, restaurantes, plazas comerciales, balnearios para también frenar un poco esta pandemia. Les comento que a través de redes sociales los ciudadanos han manifestado su enojo ante el aumento excesivo en los costos de la canasta abástica, es decir, de productos como la tortilla, la carne, el huevo, pues debido a que también la gente ha tenido que acudir a estos centros para poder surtir su despensa. Al respecto, la Secretaría de Economía informó que realizarán una investigación y recorridos en mercados para detectar qué productores, qué comerciantes están aumentando estos precios y que están causando un daño a la economía de los ciudadanos. Y bueno, hasta aquí la información actual. Mi nombre es Itzel Valencia, me despido, que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias Itzel por la información, es así como está la situación entonces en México, más de 700 contagios y 13 personas fallecidas. Estamos a pocos minutos de llegar a las tres horas desde que se estableció el toque de queda. Recuerden, de cuatro de la tarde a cuatro de la mañana es el tiempo en el cual usted no puede circular, sino es parte de los grupos y de los sectores que sí tienen esta autorización. Pero para ver el panorama, para ver cómo se desarrolla esta situación en la zona 7, nos vamos a trasladar en este momento con la periodista Rosmería Ávila para que nos detalle cómo se encuentra en ese sector. Adelante, Rosmery, buenas noches. Gracias, compañeras, buenas noches. Nosotros efectivamente realizamos un recorrido en la zona 7 capitalina. En estos momentos nos desplazamos sobre la 11 avenida y novena calle en donde el panorama es completamente solitario en este punto. Hay que tomar en cuenta que hemos detectado varios patrullajes en este sector, tanto a bordo de vehículos por parte de la Policía Nacional Civil, también patrullajes motorizados y a pie. También hemos notado la presencia de varios motociclistas como es evidente en este momento. Hay que tomar en cuenta que hay muchos mensajeros que están trabajando a esta hora que prestan su servicio precisamente a comercios, por ejemplo, hablamos de farmacias que distribuyen distinto tipo de medicamentos a los guatemaltecos y que definitivamente son productos de primera necesidad. Evidentemente, en este punto que es bastante comercial, los locales, todos en este caso, se encuentran cerrados. Nosotros en nuestro recorrido hemos notado esto, precisamente, todos están respetando el toque de queda en esta zona. No se ha registrado hasta el momento ningún tipo de percance ni ninguna persona capturada en este lugar debido a que definitivamente hay pocas personas que se encuentran en las calles de la capital y hablando en este caso de la zona 7 capitalina. Es el panorama que podemos mostrarle desde este punto. Sin embargo, nosotros vamos a continuar recorriendo las calles para verificar también las acciones que están llevando a cabo en este caso las autoridades. Hemos notado también que hay una coordinación. Hablamos, por ejemplo, de agentes de la Policía Nacional y Civil junto a autoridades de las policías municipales de tránsito y también hay que tomar en cuenta en rutas principales se encuentra también apoyando en este caso pues varios elementos de Provial apoyando en el tema de verificaciones. Ellos están pues tanto solicitando la documentación de los vehículos que logran interceptar para posteriormente determinar si son remitidos a un juzgado o no. Hay que tomar en cuenta que también paramédicos y cuerpos de socorro están exentos de esta medida del toque que queda que inició hace casi ya tres horas este día y también pues ellos hacen el llamado y recalcan que es únicamente el transporte pesado el que está apto para circular en rutas principales. Hablamos de que ellos también son parte de las personas esenciales para abastecer tanto mercados, supermercados y así trasladar los productos de necesidad básica a los guatemaltecos. Hay que tomar en cuenta que a pesar del toque de queda y que hay pocos vehículos transitando en las calles de la ciudad los semáforos están funcionando con total normalidad. Es importante que las personas que tienen pues autorizado transitar durante esta medida también los respeten para evitar cualquier tipo de percance que pueda suscitarse ante este tipo de señalización que es importante respetar a pesar de la medida del toque de queda. Así que es el panorama que tenemos desde la zona cierta en este momento pues nosotros ya nos encontramos en la colonia Caminal Juyú luego de este recorrido que hemos realizado y nosotros vamos a continuar definitivamente ampliándole qué es lo que ocurre en los próximos minutos. Así que yo con esto regreso a estudios principales. Gracias Rosemary por atender esta comunicación y sobre todo también por darnos a conocer el panorama cómo está la zona 7 recuerde usted no puede salir si no es parte de las personas que sí tienen esa autorización y esta restricción está hasta las 4 de la mañana por favor no se olvide. Y por supuesto nosotros continuamos con nuestro recorrido porque nuestros equipos periodísticos se han movilizado a distintos puntos estratégicos en este caso Samuel Orozco se encuentra en la zona 10 de Misco para mostrarnos el panorama de lo que se está viviendo en aquella localidad adelante Samuel con tu reporte Hola compañeras y televidentes de TN2 Noticias ya para entrar la noche nosotros nos hemos ubicado en la zona 10 del municipio de Misco en este lugar hemos realizado un recorrido por la colonia Pérez Guisazola por la comunidad otros sectores y pues totalmente vacío en este punto pues solamente cuando veníamos haciendo un recorrido alguna venían tres señoritas y de inmediato se entran corriendo a su vivienda pues pensando que era la policía sin embargo unos metros atrás también vimos que ya una patrulla nos seguía ¿qué significa eso? de que a pesar de que existe el temor de ser detenidos por parte de las autoridades policiales algunas personas pues todavía deciden salir de su casa los que no tienen permitido por supuesto como la persona pues que acaba de pasar que se tiene permitido y el señor del gas incluso que tiene permitido en estos sectores las personas viendo desde las terrazas de su casa como pues pasan las patrullas ambulancias y todo lo que se tiene que permitir para que pueda hacer aquí la persona pues también trabajando caballero buenas noches ya disponible para ir a dejar el campo de gas si a la orden si a donde se dirige a la colonia la unión ustedes tienen permitido por supuesto si tienen permitido como es de primera necesidad y también tenemos licencia para que nos actualice la empresa correcto yo quiero preguntarle algo nosotros como periodistas hemos hecho recorridos le contamos a las personas como se vive esto pero que sea un ciudadano como usted que sale a trabajar pues por ratos porque no anda mucho tiempo en la calle por pedido como se siente este toque que da esta restricción donde no hay nadie se siente silencio y perjudicial para la población porque no podemos trabajar tranquilamente en el caso de ustedes pues tienen el permiso y toda la situación pero ver las calles vacías para ustedes pues también que son motoristas también les minimiza el riesgo como quiera que sea realmente sí porque es peligroso tanto como puede salir un delincuente y uno no tiene aporio se ha visto bastante policía por aquí gracias a Dios ahí hay policías y de aquí a la colonia pues hay bastante que tenga buen destino con mucho cuidadito como quiera que sea usted ya se dispone a ir a dejar el gas entonces ¿verdad? bueno vamos a ver ahí cuando se vaya vemos una autopatrulla de la policía nacional civil una ambulancia de la comunidad patrullando como quiera que sea lo que mencionaba esta persona y lo que hemos dicho siempre ¿verdad? no solo el tema del toque de queda sino el tema de la seguridad que también no se puede perder esta mística aquí pues vamos a hacer la última toma hacia el lado izquierdo por favor Berner Álvarez quien es mi camarógrafo y pues observar todo lo que en un momento estuviera bien concurrido porque aquí pone muchas ventas es un área de mucho negocio pues hoy está totalmente vacío este es el panorama que le mostrábamos junto a mi compañera Rosemary Ávila quien también está en la zona 7 capitalina Juan Pablo que se ha desplazado hacia otro punto y para que usted esté enterado de cómo va termino son 96 capturas las que van a esta hora y 3.700 capturas en total en lo que va de los 7 días ya de toque de queda muchas gracias Samuel por tu reporte y escuchó usted entonces 96 capturas se han dado hasta el momento por supuesto la recomendación es que ustedes se queden en casa ya hay agentes de la policía nacional civil y que están en todo el territorio nacional verificando que la medida de toque de queda por supuesto se cumpla ya como observaba usted en pantalla obviamente repartidores de gas propano de comida rápida farmacias y demás si tienen autorizado circular pero lo importante es que usted tome en cuenta estas medidas que son para prevenir que usted se contagie del COVID-19 el coronavirus solo afecta a personas mayores no el COVID-19 puede afectar a todos lo que sí hemos hemos ido aprendiendo y hemos ido viendo que hay personas en las que puede ser más grave pero nos puede afectar a todos los días van pasando y el pánico es el mismo y más para los trabajadores de una maquila de textiles cuyo dueño era el fallecido normalmente a las 8 de la mañana se reúne el personal le dan los informes correspondientes al director se nos distribuyen las personas a quienes hay que ir a visitar y se procede a ir a visitar en las diferentes comunidades en donde se encuentran las personas que trabajaban en la fábrica ¿y cuántas han sido trasladadas a Vía Nueva? hasta el momento no se tiene el estimado pero sí han sido varias sí, algunas ya se ha equipado por parte del gobierno central el centro de salud de San Pedro de San Jatepeque pues nos han dado los mismos mínimos como si nos contamos mascarillas guantes gel los tenemos ¿cómo se llama? uniformes para protección mínima Policía Nacional Civil agradece a la población guatemática por colaborar en el cumplimiento de la restricción de horarios el 21 de marzo el presidente de la república Alejandro Yabatei decretó toque de queda en todo el país para reducir la incidencia del COVID-19 este invitado para que mañana pueda sintonizar este programa que ha preparado expedientes para conocer más acerca del coronavirus todo lo que ha sucedido en estos días lo va a encontrar en este programa especial mañana en Canal 3 a partir de las 8 de la noche y bien ya estamos despidiendo esta emisión y en medio de esta crisis vamos a ponerle un poco de humor dándole a usted estas imágenes en donde ya se han viralizado nuevos retos ya hay personas bastante curiosas bastante creativas también que se han tomado distintos retos precisamente para evitar en este caso que las mamás y las abuelitas salgan de casa y hablamos del reto del vaso ya lo verá usted en pantalla porque algunos dicen que es por diversión otras personas indican que es un nuevo reto pero lo importante acá es que usted pueda observar como las personas son bastante creativas para poder realizar estas distintas medidas para evitar precisamente que las personas salgan de casa si no es necesario y vemos ahora acá entonces como ya este video se trata de colocar un vaso de agua en el techo el cual es sujetado por el palo de una escoba y posteriormente hacen que otra persona agarre la escoba y de esta manera quedan atrapadas porque si mueven el vaso por supuesto que cae mojando a todos a su alrededor Sandy imagínate es que en esta cuarentena se han establecido una serie de retos y este es uno de los que ha llamado más la atención porque va dirigido especialmente a las madres a las abuelitas y bueno incluso a los padres también porque algunos lo han hecho con ellos yo no sé cuál será después el castigo después que logran pues quitar esa posición porque obviamente saben que si sueltan la escoba el palo de la escoba les va a caer el agua pero algunos lo hacen un poco más extremo Ligia porque colocan vasos de vidrio imagínate tú haciendo este riesgo un poco más grande y obviamente la posibilidad de que puedan quedar más tiempo las personas porque no se van a arriesgar no solamente se estarían mojando sino también tendríamos entonces algún tipo de accidentes así que por favor usted ama de casa madre de familia abuelita que nos está sintonizando si alguien de su familia le pide favor que sostenga no lo haga porque si no se va a quedar ahí no sabemos cuánto tiempo o bien podría hacerlo para pasar un buen momento porque lo importante acá también es poder compartir en familia y demás pero ya usted ha observado en pantalla este reto Sandy hay muchos que se enogan la verdad bueno hay que calcular también a las personas que le hacemos esta broma pero todo es para poder mantener a las personas que están en aislamiento que responsablemente están atendiendo las recomendaciones para pasar un momento también divertido en familia y no aburrirse así que estos son algunos de los retos y por supuesto les vamos a compartir otros después vamos a la pausa de esta manera porque ahora nos vamos a conectar con telediario y a las 8 de la noche regresamos con más información aquí en TN23 por favor siga en sintonía no y esa y esa vas a ser mujer agárrales agárrales pero fuerte no le sueltes así y agárrales y listo y te quedas que es babosa pendeja o sea y si la sueltos que tiene con la chingada Silvia agárralo porque si me moja ay pero yo que te hago un caso de babosa ándale no tengo tu tiempo Silvia es en serio quítalo a la chingada dijiste pendeja que me lo ibas a enseñar primero no le podemos soltar que vengas a quítalo pues quítalo si es agua y se hace un cochinero te voy a meter con la escoba te voy a dar con la escoba quítalo ay estoy llorando llave chau chau chau